Hola amigos, ¿cómo están? Ahorita nos encontramos ya afuera del Congreso del Estado. Nos preguntaban hace un momento que si por qué habíamos abandonado la sesión. El tema es que a través de una denuncia, donde supuestamente se ejerce violencia política en razón de género hacia una de las compañeras diputadas, se está llevando un poco más allá. A tal grado que el gobierno del Estado está llevando esto como pretexto para intentar impedir la reelección de ocho compañeros diputados de Morena. Le decimos desde aquí al Poder Ejecutivo, a la gobernadora del Estado de Chihuahua, que no seguiremos siendo, más bien que no seremos cómplices de ninguna, de ninguna de sus participaciones. No somos diputados cómodos y nunca lo seremos. Y estoy segura que ningún otro compañero de Morena, con verdadera convicción, lo será para este gobierno. No estamos a favor de todo lo que violenta al pueblo. Aquí hemos estado siendo acompañados desde muy temprano por compañeros de diferentes partes del Estado de Chihuahua en los que vinieron a manifestarse de manera democrática, pacífica. Pero hay que recordar también que hoy se celebra la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Y que, sobre todo, una expresión como lo es el estar afuera del Congreso manifestándose, no impide y, sobre todo, no violenta los derechos políticos de ninguna, de ninguna mujer. Habría que hacer una lectura amplia de la Constitución, de los derechos que se tienen hoy en día. Ahorita nuestro coordinador lo decía claramente, ¿qué pensarían entonces aquellos panistas de los años 80 en donde venían y tomaban las plazas, donde venían? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah pues ya me dijiste ayer Que si te vas a desaparecer un rato Si como no ya hace falta Tu Jesús Tienes algún plan Se van a tu tierra Mi querida invita Si Es que los días santos Son imperdonables Haces grilla y te mientan la madre Si es pecado Yo creo que es un único día realmente Que se paraliza todo Ni el 20, que se perdona todo Porque ni diciembre No, no, ni diciembre Hay mucho movimiento en otros ámbitos Pero en los días santos Hasta algunos bares cierran Ya te vas o que wey Bueno pues vamos a darle pues Son los de la tarde con 5 minutos La temperatura es de 485 grados centígrados A la sombra Y al parecer va a haber tormenta solar Para que usted esté pendiente Oye iba a haber un eclipse El mes de abril El 8 de abril El 8 de abril Que repite cada 300 años Si no, no, no lo No ha dicho el congreso Si lo va a posponer Hay que preguntarle a Adriana Terrazos Adriana No se ha encabronado No voy a impugnar el eclipse Oye Hablando a Adriana Terrazos Y pedirle el permiso Oye Ahora hasta la Watch va a encabezar Lo del eclipse ese wey Van a vender lentes wey Van a ofrecer botana en la Watch Otra y muy buenas actividades del rector wey Pero ya parece entonces ya habrán regresado Los de filosofía Ya ves que ahorita están en Sevilla Están en Sevilla En Sevilla los de filosofía y letras Ah si es cierto Oye con varios periodistas Conductores Fueron por allá No, no, no Puro docente Ah puro docente Bueno y que les gusta también la comunicación Y obviamente el director El director Javier Contreras Terminando allá Capacitación muchachos Capacitación vale la pena Oye pero yo me acuerdo hace que 10 días Estaba el rector llorando Que porque los maestros no trabajan gratis No se impugnen Alumnos paguen todas sus carísimas inscripciones Y ahorita también en Sevilla chanqueando Oye y por cierto Dieron para atrás a los alumnos que De los amparos Ya se perdieron el semestre O sea no, no, no No tuvieron mano fina ni nada La chingada Con todos Con todos Con todos Fíjate Pero bueno Buen nivel de trato al alumnado Oye pero eso pudiera pasar en épocas Así en la UNAM Y pues queman la guacha La chingada Como olvidaban el Moch O como se llamaba El Moch El Moch Tomó la UNAM y le valió mar Y yo lo que estoy tomando es A recomendación de Fernando A mi se me hace que si ya tienes patrocinio Pero no quieres decir Cada vez más dotado de De estas bebidas Este Tan satanizadas por cierto Pero bueno vamos a darle Porque hay mucho chino No leyes momento de presentar Ya sabe usted Ya sabe usted que a esta hora Los picos del Recting se disparan No hay un momento No hay un momento Más especial Para la Para lo streaming Para la televisión por internet Que este En el que presentamos Al rostro tallado a mano Por los dioses griegos Que va a decirle aquí Nuestra compañera Hombre La carita más simétrica Del norte del país El chamorro más definido De la ciudad de Chihuahua El es Y déjenme se los digo Ahora que estamos en Semana Santa Sacaron una Este Un escrito Un encíclico En el Vaticano Prohibiendo A Fernando Villarreal Que saliera a la calle En estos días santos Porque provoca Pensamientos pecaminosos Tiene que guardarse Ya lo ordenó el papa El es El siempre Siempre imitado Pero jamás igualado Famosísimo Encantador de grillos Micoconductor Y amigo Licenciado Fernando Ferni Viernes Santo Villarreal Hermano Que gusto Con la chingada Hasta ganas me dieron De irme a Paquimeno Invítanos a Paquimeno Ya vámonos Ya estás más que lista Puestísima Hijo que buenas anécdotas Acuerdo cuando íbamos Con Cuando estaba aquí El presidente Ahú Te acuerdas Allá El Chuma El Chuma Ajá Y luego Mario Mario Wong El diputado local Hola No chifleaba muy bien O sea Es que te veo Como medio Medio Casas grandes ¿No? Todavía Los herederos Todavía Oye Entre Abelardo Armendariz Y Mario Wong Quizá Ahí se daban un tiro Entre las gasolineras Oye Pues Nomás lloraba Lloraba Abelardo Pero ahí estaba el muerto Ajá Ahí era lo bueno Mira Saludamos al codo Que sale al cuadro Qué buen codo Es de pichero De cashero hermano Oye No son familia Por loco Por loco Viva muy bonito Muy veisboleros Oye Nomás se ven Y les da un gusto Sí A ti también Se te da la cervecita ¿También? Sí Está bien Aparte Esos días Se aprovecha muy bien Es que es el El ritual del veisbolero Ándale Sí De casualidad Y a uno antes Durante y después No hay No hay béisbol sin Caguama O bote pues En su caso Bueno oye Tenemos invitada Sí Invitada de lujo Pues para Venir a platicar Fíjate que iniciamos Con un video Precisamente de De ella Muy interesante Por el tema Tan polémico En la oportunidad Fíjate como puede estar En las manos De una sola persona Parte de la democracia De Chihuahua En el vaivén Y que autorice O no autorice La presidenta del congreso Adriana Terrazas Por violencia Política De género Sí Yo pensé que la que Teníamos que pedirle Permiso para todo En Chihuahua Era Graciela Ortiz No Bueno pues ¿Quién es? Fíjate nos acompaña Nuestra distinguidísima Amiga Co-conductora Aquí ya de casa Del programa La diputada Médica García Bienvenida diputada Al contrario Gracias por recibirme Oye ahorita Que le estás echando Tantas porras A Fer me acordé Del Pichu Hablando de Luis Aguilar Bueno Yo dije De Juan Carlos Bueno Abrazos sonrosas Excepciones Oye Ya nadie le echa porras A Juan Carlos No Ni el Pichu Imagínate Ni la familia Ni la familia Bueno Andrés Chávez sí Andrés Chávez sí Y el Pichu ahí de repente También Hace alusión De una a otra Hola hola Ya llegan las piñatas Miren nomadas ¿Cómo estás? Piñatas Encanto No es el encanto Acompañar Encanto 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 Bueno Más que nada Oye Este ¿Cómo andas? ¿Qué novedades? ¿Qué nos platicas? Este sobre todo El video Estabas tú comentando Sobre una marcha Una manifestación Platícanos por favor Fíjate que está bastante Grueso el tema Sí está delicado Sí sí está bastante delicado Porque Aunque muchas veces Los diferentes medios De comunicación Han intentado decir Que es Adriana Y que es Adriana Y que es Adriana La realidad es que no Hay una persona En Palacio Llamada María Eugenia Campos Que está metiendo La mano En todo Así tal cual Tal cual La mandataria Sí 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 O sea se creyó muy bien El tema de mandataria Ajá Pensó que Que ser mandataria Es meter las manos En todos y cada uno De los procesos Llámese judiciales Llámese legislativos Llámese incluso Ya el electoral Porque está metiendo La mano directamente Al proceso Que se viene El 2 de junio Desde arriba Hasta abajo Con punto y coma Oye Perdón que te interrumpa Porque me acordé Este Ya tan Tan se evidenciaron Los alfiles De La señora De Palacio De que De que están En ese tema Que creo que hoy Oyer tarde Creo que hoy Alfredo Chávez Ya también salió Con que Denunciar los nuevos Contratos Al señor Víctor Cruz Era violencia Política De género O sea traen ese tema Traen ese tema Muy en la mente Es que creo que ayer Les dolió mucho Porque mi compañera Jael Se los evidenció En el pleno Y luego Pues hay evidencia Por todos lados De esos contratos Tan jugosos Multimillonarios Ahora es un descaro Totalmente Eso que acaban De hacer con La alcaldía Marco se está retirando Incluso hasta antes De tiempo Para irse A campaña Y la campaña Todavía no inicia Pero sobre todo ¿Quién es el que se está quedando? El cuñado de la gobernadora Está ocupando ese cargo Y hay que recordar Recordar entonces También lo del relleno sanitario De quién es ese terreno Hay que recordar A quién le han estado Comprando los vehículos En la Ford Y en la Nissan Y quiénes son los dueños ¿No? Y sobre todo Que estos precios Están no inflados Súper inflados Y la venta Y las patrullas Todo Y no nomás En diferentes poderes En otros poderes En el tribunal Aquí se expuso O sea Se expuso el tema Del tribunal judicial La compra de vehículos Oye Y uno Uno de los convenios A medios de comunicación Más jugosos Es a la página referente Que es propiedad De Jorge Cruz Junior Ajá Que son ellos Y es un Un capital Súper elevado Que incluso Pues yo no entiendo Por ejemplo Cómo diferentes medios Que les echan muchas porras ¿Cómo no le han dicho? Oye pues Te cubro más yo que él Échale tantito para acá ¿No? De pérdida Porque se fijan mucho En esos temas Pero la realidad Es que se está Para entrar En el poder Bueno pero platícanos Lo relativo A ustedes Los diputados Los traen este Denunciados Ante los órganos electorales Por violencia política De género Platícanos Cómo va ese asunto Fíjate que De inicio El proceso Lo voy a decir así Viene violentado Desde que inició Totalmente Y hay pruebas Y que mi coordinador Lo ha estado Este mostrando La imagen De un sello Violentado Dentro del congreso Del estado Si con la diferencia De un día O sea La compañera Responde El día 23 Pero el término Se terminaba el día 22 Entonces Violentan el sello Perdón que interrumpa Porque si es importante Para auditorio Ella La diputada Adriana Terrazas Califica de violencia Política de género Porque ustedes Se opusieron A que ella fuera Designada presidenta Del congreso Cuando por ley Al partido de Morena En la segunda ¿Cómo se llama? En el segundo periodo ¿No? Legislativo Le tocaba Presidir la presidencia Y ustedes Internamente Votaron Y propusieron Una persona Pero con las estrategias Del pan Propusieron a Adriana Eso Eso es lo que está De ahí nace Todo 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 La Porque ustedes Se opusieron a ese tema Esa es la violencia Política Porque nos opusimos La primera vez Porque nos opusimos La segunda La segunda Porque nos salimos De pleno Porque no avalamos La propuesta del pan Eso es hacer violencia Porque esa es una propuesta De pan Pero eso es hacer Eso es hacer violencia Pero al final de cuentas Ella siente una violencia Una supuesta violencia Ejecutada Y ahorita Todos los tribunales Deben de conocerlo Y sobre todo Deben de atender El llamado Para las mujeres Hace no mucho Yo lo decía Hemos crecido tanto Las mujeres En el tema político Que hay tantas formas De nosotras mismas Defendernos Pero lamentablemente Muchas de estas ocasiones Pueden llegar a darse también Para nosotras mismas Violentar a alguien más Y sobre todo Violentar En muchas otras Ejecuciones De sus derechos Y ahorita El tema Pues ya no solamente Se quedó ahí En algo En algo de resolución Por una dignidad De mujer Sino que ya El tema Viene directamente Con mano De Palacio Con mano De la gobernadora Con mano De quienes saben Perfectamente Que lo que no van a ganar En las casillas Lo quieren hacer En los tribunales Y son ocho distritos En el estado de Chihuahua Que están En este tema En esta discusión Y que sobre todo Nosotros como diputados Que estamos buscando Reelección Pues no hemos sido Diputados Como dos ¿Por qué? Porque no hemos sido Aquellos Que han venido A sentarse solamente A votar Y a jiji Jajaja Y a irnos No hemos sido Aquellos diputados Que ella quisiera Que en muchas de las ocasiones Pues nos quedáramos Calladitos Sin decir nada A ella le molesta A ella le molesta mucho El tema De los libros de texto Por ejemplo Esa marcha En donde acompañamos A padres de familia Que eran más de diez mil Y fíjate Cómo desvirtúa Y cómo ejercen violencia Desde adentro Y cómo ejercieron Desde adentro Al momento de que dijeron Ni siquiera son de Chihuahua Y hay videos En donde ella lo dijo Pero es más ¿Cómo se atreve La gobernadora A dar ese tipo De afirmaciones Si ni siquiera Abrió las puertas De palacio ¿Cómo se atreve Ella a afirmar Ese tipo de situaciones Cuando no ha estado Cerca De la gente No la conoce ¿Cómo vas a hablar De alguien Sin conocerlo Sin saber de dónde es Cómo es Nada Y de estas situaciones Ha habido también La torre sentinela Que en aquella ocasión Estábamos en Ciudad Juárez En el pueblito mexicano Y también Este Inmediatamente Supuestamente Hicieron llegar A elementos De la policía estatal A que vigilara Ahí la zona Porque nosotros Estábamos manifestándonos Pero la realidad Es que a ella Le molesta muchísimo Que nosotros Salgamos a la calle Y que informemos Toda la bola De marranadas Porque son cochinadas Lo que se está haciendo Y por ahí hay un dicho Que es muy cierto Que algo de Está bien ser marrano Pero no trompudo Y ahorita La verdad es que Yo siempre lo he dicho Dentro del Congreso Llegas con una expectativa De que pues Vas a empezar a incidir Que van a salir Las cosas bien Que nunca esperas Que se te vulnere O nunca esperas Que vaya a haber Ciertas acciones En contra Tuya Incluso Pues Con los supuestos Camaradas Y te das cuenta Que no Que te das cuenta Que incluso Te prohíben Hasta lectura De dictámenes Pero ayer Yo escuchaba A la compañera Bujanda Que decía Que van a defender Este Con todo A las compañeras Que sufran Violencia política En razón de género El 31 de mayo Que sesionamos En Ciudad Juárez Del 2023 El diputado Gabriel García Cantú Violentó en tribuna A Jael Arguelles Y en ese momento Jael todavía No formaba parte De la bancada De Morena Nosotras Por solidaridad Entramos con ella E hicimos una defensa Con ella Por ella Por lo que Él expresó a ella Yo en ningún momento Vi Ni a Marisela Terrazas Ni a una Bujanda Ni a Rosa Isela Ni absolutamente Nadie de ellas Pararse y decir Oye Ni al padre Olson Tampoco Ni a Sam No Olson O sea Yo no vi a ninguno Yo no vi a ninguno De ellos decir Incluso al mismo coordinador Yo nunca vi Que le dijera a Gabriel Oye bájale Bájale La estás violentando Porque literal Burlándose Le dijo Cuando usted estaba En el kinder Yo ya estaba haciendo Política Usted que va a saber De un trabajo legislativo Pero definitivamente Jael les ha demostrado Con hechos Que tiene mayor conocimiento Ella de causa De muchísimas cosas A ellos que tienen Más de 18 años Viviendo de la política Tan es así El punto de acuerdo Que presentó ayer Así es Y les duele La lastima Y el argumento De ellos ayer Es que no van a permitir Que se diga Que mujeres del PAN Están siendo mandadas Por un hombre O que se están Prestando A ciertas conductas Machistas Pero pues estamos Viendo otra realidad Ahora Seamos sinceros No estamos diciendo Que la mandó Toño Que la mandaste tú O que la mandó El mismo novio O prometido O futuro esposo O lo que sea Estamos diciendo Que hay un desvío Enorme De millones De pesos Enorme Por ejemplo Lo que hubo ahora El 8 de marzo De marzo Perdón Esas vallas De 40 millones En Nuevo Casas Grandes No tenemos seguridad Y luego todavía Están aventándose La pelotita De un lado Para el otro Y a ver cómo Y golpeteo Y golpeteo Golpeteo No hay lugares Seguros No hay obra No hay educación Hay escuelas Que están esperando Que llegue El recurso De la escuela Es nuestra Que es recurso federal Para poder arreglar Desde los baños Para poder tener Incluso agua potable Y resulta Que de la noche A la mañana Sale un contrato Por 40 millones Para unas vallas Cuando el año anterior Limpiar Y quitar Todas estas pintas Costó 3 millones De pesos Inflado Por cierto Inflado Exactamente Oye El tíner Tuvieron que Tuvieron que inflarlo Está muy caro ¿Quién lo vendería? Desde Canadá Se lo trajeron Oye Este Pues allá Habrá que mandarles A Casas Grandes Un remolque de bonilla ¿No? Con eso Reduce El 40% La inseguridad Vuelve por favor Al tema Este De lo que Descubrieron Incluso por medio Ofreciendo una prueba Pericial Nos estabas platicando Del sello Jurídicamente ¿Cómo nos puedes explicar? ¿Tenía Adriana Terrazas Hasta el día 22 Para interponer Formalmente la denuncia O para ratificarla? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estuvo el asunto? Tenía un plazo Hasta el 22 Y ella actúa Hasta el 23 ¿Verdad? Ajá Así es Se nos notifica Por medio del congreso Del asunto Y llega el 19 de diciembre Incluso todavía Estábamos votando Presupuesto Fue esa sesión Ultramaratónica Y es ahí Donde recibe congreso Pero congreso Pues lo recibe A través de oficialía Y luego lo turna A cada una De las oficinas De los demandados ¿No? Entonces ahí Es donde se hace Esta modificación Obviamente Primero Pasa por presidencia Antes de pasar Por las oficinas De cada uno de nosotros A la diputada ¿Y quién es la presidenta? O sea Oye Antes no se dio Un mes más Modifica los términos No venía Un pase Un pase Palmochomos Palmoceo Palmoceo Algo, algo ahí Entonces se hace cuenta Que ahí Había Un plazo De días Para contestar Y nosotros Inmediatamente Contestamos Pero ella responde Hasta el día 23 Pero el plazo Se vencía El día 22 Entonces En el sello Son tres Tintas diferentes De inicio Pero aparte Son puños Diferentes Los que manipulan Ese documento Entonces Esa es la primera La primera parte ¿No? El punto Se recibe El 19 Y así con la mano Le pusieron 20 Sí Para que tuviera Hasta el 23 Hace cuenta Hace cuenta Que lo rayan Y luego con otro color De tinta Le ponen otro número Y luego lo tachan Y lo modifican Totalmente Y lo modifican En su propio sistema ¿No? Que depende hasta Directamente con la presidencia Así es Pero fíjate El argumento De congreso Dice Es que es un error humano Y un error cualquiera lo comete Oye Eso es un delito Manipular ese tipo De documentos De esa forma Y oficiales Institucionales Es delito Y se lavaron las manos Y dijeron que había sido Una omisión Y pues supuestamente Lo único que se va a hacer Para esa persona Que manipuló Este Con dolo Ese documento Va a ser una sanción De un descuento De un día Imagínate Estamos hablando De un delito No Y ese Un delito Y ese error de dedo Lo que está Regresando Y impidiendo la democracia Directamente de ustedes De ocho diputados Exactamente Pero Deja tú de nosotros De un sentir Del pueblo Totalmente Es totalmente Esa parte Piensan que nosotros Estamos peleando Discutiendo Por el tema De quedarnos Con una reelección Lo que no entienden Es que los que lleguen Ya sea nosotros O cualquiera otro De los compañeros Es que no les van A levantar la mano No les van a estar No van a ser cómodos Para este gobierno ¿Por qué? Porque sinceramente Es que ya pasaron Este Todos los límites Se fueron graves Esa es una muy buena Aclaración Fíjense Aquí Hay que dimensionar Que lo que está en juego No solamente es Si fulano y fulana Se pueden reelegir No es Porque luego a veces El pueblo no es tan empático Con alguien Con algún político En sus derechos ¿Verdad? Entonces No se trata de que Si estas personas Se pueden reelegir No Se trata De que el sistema político Que está gobernando Actualmente Chihuahua Está eliminando Quiere eliminar de un plumazo La oposición Claro totalmente O sea Cabrón Hace cuánto Que no están diciendo Que allá en México López Obrador Es un dictador Cuando López Obrador Se ha peleado Con el Instituto Electoral Con el Tribunal Electoral Con el Poder Judicial ¿Por qué? Pues porque no están de acuerdo O sea, él no controla Él no domina Efectivamente hay pleito Y aquí en Chihuahua Que gobierna el Estado Que para su gobierno Lo domina todo Ahora también Quieren eliminar Al único partido opositor Claro Eso es delicado Y más delicado Cómo se lleva en la práctica La libertad que ahora tuvo La mandataria Para salir del país Y viajar Cuando antes tenía que pedir permiso Y ahora lo puede hacer extendido Por más de qué Veintitantos días Más de veintiún días Veintiún días O sea, en una sola práctica ¿Cómo te puedes manipular Y manejar un Congreso a modo? Ese es el tema Es que ella quiere Seguir teniendo diputados Como los que tiene ahorita Que todo le pasan Y que nada le cuestionan Absolutamente nada Y como bien lo decía Toño Quiere eliminar a la oposición Porque no quiere Que el pueblo de Chihuahua Se entere De todas estas anomalías Que su gobierno tiene Porque tiene Si nos vamos Por cada una de las secretarías La verdad es que Hasta nos sorprendemos Ahora, no sé Venimos en diciembre Y tú no estabas Por cierto Y este Es que era tiempo de posadas Sí, ya nos dimos cuenta Ha de verdad Andado malito Platicábamos De todas las observaciones Que traían Las diferentes secretarías Dices ¿Cómo puede ser? Son tres años El Estado no tiene obra El Estado no tiene crecimiento El Estado no tiene inversión El Estado está en ceros Y todavía Siguen con el mismo discurso De Vamos a poner orden en la casa O sea Tienes tres años ya ¿Cómo que orden en la casa? Y ahora El eslogan de campaña De los panistas es Vamos a defender a Chihuahua Pues deberíamos de defenderlo Pero de los gobiernos locales ¿No? De nosotros Yo nos defendería A toda costa de Mario Vázquez Que persona La verdad A él sí que no le tiende No le No le tiembla la mano Para ejercer violencia política En razón de género De acuerdo contigo Oye Nos acompañan a saludar Sí, claro Vamos a hablar unos pocos Aunque sea Para no cortarle mucho la plática Pero sí nos interesa saludar a la gente Que amablemente nos acompaña Guillermo Aracón Bueno, la mete a panistas Y después no sabe por qué los traiciona Dice Guillermo Aracón Saludos Gracias por tu aportación Por ejemplo El Rix Es otro traidor En potencia Saludos Guillermo Saludos Lix Distrito 2 Presente Saludos 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 Mi querido Gabriel Javier Nuñez Ya váyanse de vacaciones A disfrutar de la vida Saludos a todos los chicos Gracias Para allá nos vamos No es porque tú dices Jaime Luján Saludos Lix Un abrazo al tremendísimo Jaime Alfredo Sala Saludos Lix Buenas tardes Buenas tardes para ti Alfredo Gracias por acompañarnos Eduardo Martínez Saludos a los mejores Comunicadores de Chihuahua Y sus alrededores Ajúa Dice Eduardo Martínez Gracias Eduardo Lobos sin rumbo Saludos licenciado Toño Peñón Y Fernando Villarreal Gracias por hacerse presentes Los lobos José Armando Villanueva Saluditos muchachos Buen programa Gracias José Armando Jesús Chaires Saludos No los invitó Rosquilla Botear a las calles Todavía lo estoy esperando Connie Casas Buenas tardes Saludos Gracias Connie Gracias por acompañarnos Los de un rumbo Hola Connie Ah Si van a platicar Apagamos las cámaras Si quieren Raúl Homra Saludos de Ciudad Alicia Es que vamos a hacer En pensiones no hay medicamentos Y los jubilados Que Y pensionados tenemos que comprarlos Y pensionados tenemos que comprarlo Dice Raúl Homra Es un excelente tema Gracias por tu aportación Un abrazo Toño Fer Excelente programa Invitada de lujo Wow Dice Núñez Gil Gracias Núñez Un abrazo Medios de incomunicación Heraldo Diario y Satélites Y el Ronco Dice el tremendo Eduardo Gracias Muy guapa la invitada Invitan a personajes inteligentes Los felicito Gracias Jesús Un abrazo Un abrazo Jesús Los que Lo que hicieron ayer En querer usar la violencia política De género Es de risa La gobernadora solo tiene aplaudidores Dice Milhouse González Gracias Milhouse Por tu aportación Y ni como desmentirte Víctor Carden Tienes una vuelta a Juárez Está hecha un batidero Fíjate que si sería bueno Ponerle marca personal Allá a la frontera Esta diputada si tiene Dele con todo La Maru Campos Gracias Lobos Gracias por tus saludos San Olson San Olson Monseñor Monseñor Monseñolson Georgina Bujanda Es una títere de Maru En congreso Pues y en congreso Y en la guachi Y no sé dónde más la he usado Jesús Chaires Gracias Este Víctor Caracas Se anda candidateando La esposa de García Cantú Mira nomás Quieren perpetuarse En qué podemos llevar Diputada Dice Lobos Sin Rumbo Ahí este Ahí sería bueno Que se reúnan Desvío de fondos Por parte del PRIAN ¡Qué novedad! Dice Eduardo Martínez Gracias Eduardo Por tu aportación Les dio tortas y chescos A los chavos Que limpiaron el palacio Las pintas La querida Górez Jesús Chaires Saludos al mejor canal Del mundo mundial Con todo contra Rosquilla Dice Ixtla López Gracias Ixtla Gracias por hacerte presente Exactamente Marrones y trompuzos Paneque ratas Dice Jaime Luján Pero no se hacen cabronado Sin división de poderes Descarados Totalmente Así es Valdez De acuerdo contigo Saludos al mejor programa De Chihuahua El arquitecto Fernando Cabrera Gracias mi querido Arqui Gracias Arqui Gracias por saludarnos Bueno les agradecemos A todos sus comentarios Aportaciones Sus mentadas Todo lo que ustedes quieran Pasar aquí Si no tenemos chance De saludarlos en el micrófono La producción Si estará atenta De pasarlos al aire Y yo aprovecho este paréntesis Para irnos a un breve corte Rapidísimo Nos vemos y regresamos En medio minuto No se vayan Hey este espacio es para ti Anúnciate con nosotros En Red Knot Saldrás en toda nuestra programación Y todos nuestros programas Haz que tu empresa crezca Para más información Mándanos tu Whatsapp Todos los miércoles A las 8 de la noche No te pierdas El programa de Bohemia Que tengo por Red No Chihuahua Con mi amiga Claudia Córdoba Claro que si Alma Donde tenemos artistas Homenajeados E invitados especiales No te lo puedes perder ¿Qué están haciendo? ¿Me están dejando fuera? Ah y Toño también Nos vemos en de Bohemia Hola que tal como están Mi nombre es Xochitlacoste Y quiero invitarlos Todos los miércoles Por Red Knot Aquí en el estado de Chihuahua A las 7 de la tarde En punto Tienen una cita conmigo Todos los miércoles Acuérdense Capturen en el Facebook A Red Knot Siempre los miércoles A las 7 de la tarde ¡Gracias! 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 Reparación de celulares sin mentiras Reparación de celulares sin mentiras Venga con los profesionales Estamos en Josué Neiris Santos 112 Colonia Centro Llámenos Al 614 132 59 55 Presupuestos Sin compromiso De Axel Crea tu programa de televisión O podcast con nosotros Para que tu voz vaya mucho más allá Y tus ideas se escuchen mucho más fuerte Tenemos precios súper especiales Que en ningún otro lugar Los vas a poder encontrar Contáctanos en la página RedKnot.com.mx Recuerda que estamos aquí En la ciudad de Chihuahua Y por si fuera poco Tenemos la mejor ubicación Ya que nos encontramos En el centro de la ciudad Para ti que es creador de contenido Es la oportunidad perfecta Y si yo creo que Si no en los filtros Nos ponemos bien pedos Que ya Avisen Oigan Los filtros Todavía existen Los filtros Sí, claro Famosísimos O al Siberia Desde que lo compró Arturo Subía Con filtros en Camargo Con la lana que le hackearon Oye, sí Ocho millones O cuánto No, como Catorce No sé cuánto No, pues se perdió Va Va ¿No te acuerdas? ¿No supiste? En el gobierno municipal panista De Arturo Subía en Camargo Les hackearon Empezaron a hackear Muchas cuentas Este De páginas web Pues todavía sigue pasando eso Pero se ha dado mucho Hackearon la presidencia municipal de Chihuahua Hackearon creo que gobierno alguna Se empezaron a hackear páginas web Pero lo único Que salió diciendo Fue Subía Y dice No, y me hackearon las cuentas del banco Sí Imagínate Hazme el favor ¿Qué cosa? Oye, puede Camargo Que tiene como 40 millones de presupuesto Y le chingaron 40 Apenas se completan unas vallas Y lo le chingan 14 Bueno Estamos comentando aquí con la diputada Para quien nos acabe de conectar Con la diputada América García De la fracción De Morena Estamos con el asunto Y la tenebra de La posible Bueno, de hecho La denuncia Que sí interpuso Adriana Terrazas Por violencia política de género ¿Cuáles son los efectos Para que le quede más claro El auditorio, diputada? ¿Por qué es la preocupación De Ahora sí que De la ciudadanía Que apoyaría La democracia En Chihuahua ¿Por qué es la preocupación? Si Se comprueba Si Hay una resolución Por parte del IE O de los tribunales electorales De que efectivamente Los diputados De la bancada de Morena Ejercieron violencia política Contra Adriana Terrazas No pudieran registrarse ¿Va? No pudieran registrarse Espérame Espérame Porque mira No, no Y se ha sentido orgulloso Qué bonito ¿Y quién lo metió Al tema De 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 la religión ¿No es? El padre Negris El padre Negris No Madero Yo creo Yo creo La familia Feliz La familia El Celido Calich Oye Entonces Si se resuelve Que ustedes Ejercieron violencia Política de género Contra Adriana Terrazas Toda la bancada de Morena Que al menos Los que pretendían reelegirse No pueden registrarse Como candidatos ¿Verdad? Así es Se anula el registro Porque nosotros Ya estamos registrados Como candidatos En nuestros distritos Pero el tema Más grave es Y creo que mucha gente Ya lo ha estado entendiendo Porque se ha trabajado No solamente Por nuestra parte Sino ellos mismos También Se han estado informando Es que no solamente Hay un sello Violentado Hay 30 pruebas Que se presentaron Al Instituto Estatal Electoral En donde Pues obviamente Comprobamos Que no se ejerció Violencia política En razón de género En contra de la compañera Y el IE Toma la decisión De no tomarlas en cuentas Por los tiempos Resuelve Sin observarlas Sin tomarlas en cuenta Y lo manda Así es Entonces es por eso Que nosotros Y me Por eso quería explicarlo Por eso es que nosotros Decimos Se está metiendo mano A este proceso Y este proceso No solamente Nos va a dejar indelebles A nosotros A todos Los que no sean Cómodos para amar Llámese del color Que sea Llámese quien sea Lo van a acomodar Para que sean Los favoritos O los amigos De la gobernadora Mario Eugenia Campos Entonces Aquí hay una violencia Pero a la democracia Tremenda Porque obviamente El Instituto Estatal Electoral Pues hay mucha cercanía Con Palacio Pero el Tribunal Estatal Electoral También lo tiene No No Yo creo que no Es más Vuelves a decir eso Y me levanto Y luego En Semana Santa Yo hablando Estas cosas Tan pecaminosas Y Anco Durán Del gabinete de Maru No 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 Tifo cuando Roxana No Tifo cuando Se saquitó hasta el CID Y lo mandó Educación El Tribunal Mandas al CID De magistrado Sin carrera judicial Lo hace presidente Y le dice ¿Sabes qué güey? Pues que No presidente No me gusta Mejor lo quita de presidente Y lo manda a educación Y luego lo regresa Para que se jubile de presidente Pero eso no pasa ya ¿Verdad? No, no Pero ya no pasa No, no Pero ya Olvídate Y no estamos hablando De gobiernos similares Tampoco Tampoco No, no, no No estamos en los mismos Tiempos Bartista La triste realidad Qué peligro Ese tema En las manos de la Pero fíjate qué grave Hace cuánto estaban marchando Y tenían según ellos Un escandalazos Por la democracia Porque ellos pedían Que la democracia Este se defendiera Y se cuidara Y están utilizando Las instituciones Las instituciones Exactamente Y están ellos Haciendo Lo que Van a tribuna Y se rasgan Las vestiduras Diciendo que No van a ser Por eso no quieren Que desaparezcan Las instituciones Porque ellos Están acostumbrados A controlarlas Porque las manipulan Directamente Hay una manipulación Directa Pero qué delicado O sea Ninguna de las pruebas Que ustedes presentaron De emitir pruebas Y yo los voy a mandar Al tribunal Que el tribunal Resuelva Y que el tribunal Sea el competente Pero fíjate que ahí El magistrado Hugo Lo regresa y dice Oye no Tienes que atenderlo Y de todos modos Se lo regresaron Y terminó en el tribunal ¿Qué va a pasar entonces? Tiene cinco días El tribunal estatal electoral Para resolver Y una vez que resuelva Pues obviamente Se tiene que ejecutorear La sentencia Que en este caso Ya sea Que no suspendan Las candidaturas Y que nombren A otras personas Como candidatos O bien que manden A hablar a suplentes A suplentes Que ustedes mismos propusieron Asignamos Así es O bien Pues que nosotros No los asignamos Sino el partido Sí, sí, claro O bien Pues que se respete La democracia Y que se le haga entender A Palacio Y a todos los que están Coluidos con ella Que en Chihuahua La gente está despierta Que en Chihuahua Ya entendemos Todo lo que son Los procesos Y que vamos a cuidar Que ya nos siga Metiendo las manos O sea A mí me sorprende Incluso Ya ahorita A estas alturas Ya no Pero cómo Dentro del legislativo Pues ves Cómo manipulan Todo Manipulan Dictámenes Manipulan Absolutamente Todo Todo Por ejemplo En presupuesto El primer año Yo les dije Yo prefiero durar Tres horas Firmando todas Y cada una De las hojas A que el día de mañana Vaya a faltar una O que el día de mañana Vayan y le metan otra Entonces A ese grado Imagínate Ya no tener Ni siquiera La confianza De quien verdaderamente Debe de velar Por tus derechos Y sobre todo Pues de asegurarte Que tus derechos Serán ejecutoriados Como debe de ser Oye Me quedé pensando Hay una norma Es parte de la ley Pues incluso Constitucional Que Que establece Que no podrá ser No podrá ser Perseguido O Condenado Un legislador O legisladora Por lo dicho En tribuna Entonces me parece No sé si eso Lo hicieron valer Pues ustedes En su respuesta Pero me parece increíble Independientemente De que se califique O no de violencia Política de género Lo que los diputados Expresaron Con todo su derecho En tribuna Por algo con el que No estuvieron de acuerdo Me parece increíble Que un tribunal En este caso Electoral Si quiera conocer De algo que no debiera Por lo que comento Se supone que Las expresiones De los diputados Y diputadas En tribuna Son sagradas No deben de ser convenidas Y incluso por eso Tienen fueros también Claro Ya resulta que no Que este Pues que el tribunal Si está muy metido En conocer del asunto Pechonar No Y yo creo que también Se parte de la violencia Política De la misma Presidenta del Congreso A no respetar La autonomía De ustedes mismos Cuando ustedes propusieron Y votaron Por quien fuera Designado presidente En ese momento Pero aparte de todo eso Mis respetos Para la compañera Adriana Sino más bien Que se vulnera No No a una persona A un grupo parlamentario A una institución política Como lo somos nosotros Como lo es el partido de Morena Se violentó La decisión De una institución Política No y a los chihuahuenses Que emitieron su voto Para ser Para respetados Por ustedes Exactamente Entonces ahí No se vulnera El interés propio De nosotros Como diputados Se vulnera todavía Todas las personas Que aportaron su voto Que creyeron en esto Que están creyendo En el movimiento Que sobre todo Creen Y estamos seguros Que esto puede Seguir avanzando Y que aquí Se puede llegar A una gobernatura En el 2027 Morenista Así Ese es el tema Y es más grave Diputada Estarás de acuerdo Porque es la oposición Exactamente Si hubiera un juicio Contra el partido En el poder Tú dirías Ah cabrón Pues que Mi respeto Que estén juzgando A quien tiene mayoría Que está en el poder Órale Pues a ver qué pasa Pero cuando es contra La oposición Contra esta minoría Sin duda Este es A consecuencia De un autoritarismo Incluso viejo ¿No? Antiguo Fíjate que Creo que Y lo habíamos estado viendo Y escuchando yo Los comentarios De Pichu Por ejemplo De Cuauhtémoc Decían Ni en los mejores años Del PRI Claro Se hicieron este tipo De acontecimientos Y ahí voy yo ¿No? A ver Pues a ver Cómo se habían estado Llevando Y es verdad Ni en esos mejores años Incluso El presidente Lo explica Ni el general Quinderno Se atribuyó tanto Nada Y se Anteriormente Sí se llevaba Todo este tipo De complot Pero era directo Entre nosotros No había manipulación De instituciones Tan abiertamente Como lo están haciendo Ahorita Como en Chihuahua ¿No? Y que esto Pues está costando Está costando muchísimo Porque está perdiendo La democracia Y prácticas Políticas actuales Como lo que está pasando Ustedes como diputados Para la reelección Fue ejercicio Que le pasó a Salgado En Guerrero Y lo que le pasó Morón En Michoacán Ya muchos Y a muchos Y que se les impidió Hasta cierto momento Ellos abanderar Hasta una gubernatura Fíjate Así es No es que esto Se viene dando Son prácticas Del antiguo PRI Del antiguo PAN ¿No? Esto siempre ha existido Pero lo más grave Una vez ahorita En donde ellos Están saliendo Unas marchas A decir que defienden La democracia Que garanticen La democracia Que ellos quieren Que todos y cada uno De nosotros Seamos parte De la democracia Pero terminan Vulnerando la democracia Pero fíjate Me llama mucho La atención La democracia no más Puede ser para ellos Para ellos Me llama mucho la atención Una compañera Se sube Del PAN Y no hombre Nos dice hasta De lo que se va a morir ¿No? Y ella jura y perjura Que fundamenta Y sustenta Se baja Y se sienta Muy cerca De Pichu Y a Pichu Cada vez que puede Le grita Naco Así En serio No hace tanto Le dijo Viejo marrano O sea Literal con esas letras Es una diputada Que desde su curul Está haciendo Ademanes Y nos está gritando Pero a toda la bancada Que somos nacos Que somos ignorantes Y usa expresiones Muy despectivas Que a mí ahorita No la de los burritos No, no Que no diga Porque si no Capaz de que le cae Otra denuncia Casualmente Pues ya nos da risa ¿No? De todo ese tipo De expresiones Pero entonces Si tú volteas Si tú les haces Un gesto Que no les gusta O simplemente Si está en tribuna Y no pones atención En ese momento Porque estás Haciendo tu escrito Para debate O cualquier otra cosa Resulta que ahí Ya hay violencia Política En razón de género Porque estás Ignorando A la persona Que está en tribuna Entonces es la primera vez El presidente Que se pone ahorita En la política democrática De Chihuahua Lo que le está pasando a ustedes Hace cuenta Pero fíjate O sea Llegan a tal grado De manipular Tantas cosas No olvidemos Cómo se dio La reelección De la presidencia Esa reelección Es una reelección Que se violentó La constitución Del estado Totalmente Estaba No se podía Reeleger Una persona En la presidencia Cambiaron la ley Orgánica A fast track No puede haber Efectos No puede Retroactividad En la ley Así como Bórralo Como la ley De noves Oye producción Ahí tienes un link Vamos a escuchar Un ratito Este video Para que vean La imparcialidad Del instituto estatal Electoral Fíjense nomás Eso es un ejemplo Nomás No van a creer Que es todo Nomás un ejemplito Si tienes Por ahí Es el link Donde Miren A ver si podemos Tener audio Mi querido Mi querida producción Como ustedes pueden ver Sin embargo Mi partido No requiere De Que esté Impresa En esta lona Va más allá De los protocolos De los eventos Como este Nuestro compromiso Estricto Al pacto Por la integridad Y la no violencia Al margen De que hayamos sido Excluidos En esta lona Los mexicanos Algarán Por nosotros Ay con eso Que es esto Para quienes no No tuvieron la oportunidad De verlo Este Fue un pacto Que propone El instituto estatal Electoral Para las elecciones De no violencia E integridad En cuanto a los partidos Y candidatos Y resulta Que en la lona No pusieron la morena O sea Morena no existe Para el IE No formamos parte De ese pacto No iba a firmar morena Porque no lo incluyeron O sea A ver En las próximas elecciones Van a participar Todos menos morena Dijo el IE Entonces se para María Antonieta Y dice Con sus palabras No con las que Dice Me vale madre Que no esté morena Nosotros nos vamos A comprometer A este pacto Y le firmó Por otro lado Porque no había Un logotipo de morena Me escaparon Hasta el PP Pero no Ándale O sea Eso es nomás Una pequeña muestra De lo que está pasando Con el actual Instituto Estatal Electoral Y ahora Eso fue simbólico Pero ahora Institucionalmente Y legalmente Realmente quieren borrar A los candidatos De morena Quieren borrar la oposición No quieren que nadie Venga y les Les haga sombra Y que nadie salga Y los desmienta Y que nadie Salga Y que nadie diga Toda esta situación Tan lamentable Que vive Chihuahua Esa es la realidad Y no quiere Que nadie Les incomode Quieren acomodar El Congreso A esas prácticas De antes En las que A ver Tú y yo somos diputados Pero yo soy el del poder Este Necesito tu voto ¿Qué onda? ¿Una magistratura? Este ¿Quién te hace falta Acomodar? ¿O cómo le hacemos? Y todavía lo vimos En esta legislatura Con el diputado De Movimiento Ciudadano Claro Yo por eso salí de ahí ¿Por qué? Porque estaban Negociándose los votos Y lo decimos muy claro Muy tajantemente Su esposa Elabora en el tribunal ¿Y por qué? ¿Por qué trabaja ahí? ¿Por qué elabora ahí? ¿De dónde? ¿Cómo? Muy estudioso Digo Mis respetos Mis respetos Como mujer Mis respetos Como lo que sea ¿No? Lo que haya estudiado Pero hay personas Que tienen años Dentro del tribunal Esperando un espacio Esperando hacer carrera Esperando hasta 10, 15 años Para poder llegar A una secretaría Para poder llegar A una sala Imagínate Y ahora resulta Que nada más Porque somos amigos O porque somos aliados En ese momento Aliados Te voy a dar Ese espacio como tal En el lugar en el que Pero lo que le pasó Al magistrado Que toda la vida Ha sido magistrado electoral Y yo ahora Magistrado ¿Qué? Sí O familiar No De Se me olvida Cómo es de dos materias Es que es allá en Parral Ajá Entonces él conoce Asuntos este Civiles y familiares Ah no Y se le da mucho Lo familiar Y toda la vida Fue electoral Oye Se nos acabó el tiempo Diputada ¿Algún mensaje final Este Respecto a A este asunto O en general A la dinámica del Congreso? Pues de inicio Que vamos a seguir Que nosotros Y vamos a garantizar Y estamos buscando Que se garantice La democracia No estamos peleando Ese hueso Porque Esas Esas Este Columnas Que Vienen pagadas Tenemos que decirlo Siguen buscando el hueso No Nosotros buscamos Porque he sido Un excelente presidente Y atendido a todos Y cada uno Se retiró un poco antes Para hacer Para la campaña Un poquito Pero todo se puede Todo se puede Sí, así es Fernando, nos vamos Nos vamos Oye, mi diputado Pues hace extensivo El reconocimiento Yo creo A los demás diputados Nos queda claro Que aquí Lo que como dijo Otoño No nomás se juega La posición De su reelección Se juega un sistema Democrático de Chihuahua De ser un partido opositor Y no luchan Simplemente Contra una institución Lucha contra un sistema Lo decimos nosotros Al cansancio Un sistema De los medios De comunicación El institución Ejecutivo El legislativo Ahora los Ahora los controles Los órganos Electorales Principalmente Inclusive Hasta los órganos Empresariales Entonces luchar con eso Y yo creo que ahora Más que nada No hace falta Bajar la guardia Y seguir adelante Porque se necesita La oposición en Chihuahua Claro Y lo vamos a hacer Y bien respaldada Una oposición bien respaldada Exactamente Porque está respaldada Porque viene del pueblo Y con el pueblo Decían Traían camiones Y era gente acarreada Qué denostación La verdad Tan grande No se han dado cuenta Que la ciudadanía Ya despertó Y que esa ciudadanía Que está ahí Es porque están Hasta la fregada Del gobierno panista De Mario Eugenio Campos Oye A mí me risa Cada vez que Que personas dicen así De que traían acarriados Yo vi camiones Pues no sé Qué quieren Que viajen las personas En helicóptero Qué chingados Que nos presten Los aviones de cruz Lo sé Andaré Aviones privadas De champs Bueno Pues nosotros nos vamos Y como el El señor Fernando Villarreal Se va A un spa De lujo Mañana no hay punto G No no se crea No es por eso Es porque No no Es porque Realmente Si es cierto Lo que comentaba Fernando al principio Pues en los días santos A veces hasta cae gordo Que estemos grillando Vamos a descansar Hasta de la grilla En estos días Vamos a dejar a usted Usted el que sea muy creyente Viva sus días santos Su recogimiento espiritual Su reflexión Etcétera El que no sea muy creyente Y quiera descansar O enfiestarse Pues adelante Nomás cuídese mucho Por favor El punto G descansa Y nosotros nos vemos Hasta la semana entrante ¿Algo que quieras agregar Jesús? ¿No? ¿Todo bien? De chill, de chill Bueno, pues nosotros nos vamos Buena tarde Nos vemos el martes Bye 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 Gracias por ver el video.